Vamos a hacer un gran parque de la Plaza de la España. Se va a dificultar un poco el tránsito, eso sí, estemos claros que va a haber un poco de problema. Pero va a ser un parque que vamos a unir con la Avenida de la Reforma, que es nuestro gran parque también, para que sea un solo conjunto, que la gente pueda disfrutar de lugares verdaderamente inolvidables en la ciudad de Guatemala. Toda esta área que ustedes ven acá va a ser para el disfrute de los guatemaltecos, no solo de los capitalinos, sino de todos los guatemaltecos, no solo en la época de pasos y pedales o el domingo de pasos y pedales, sino que todo el tiempo puedan utilizarlo. Vamos a buscar la forma de interconectar con el aerómetro que le hemos dado en llamar, que vendría del trébol y la gente que viene hacia la zona 10, a trabajar a la zona 10, puedan transitar por este parque, llegar a la Avenida de la Reforma y conectarse con la zona viva.